Un tipo de circuito con el que hemos trabajado mucho en este canal es el circuito paramétrico, en el cual tenemos acceso a diferentes atributos de las puertas que podemos variar libremente, como es el caso de las puertas de rotación, donde tenemos acceso al ángulo de giro de estas. En el contexto del Quantum Machine Learning, esto es súper importante, ya que nos permite de una forma muy sencilla introducir lo que pueden ser nuestros datos dentro del computador cuántico. Sin embargo, hay otras situaciones en las que los datos nos vienen dados en forma de matriz, y esto es algo que queremos introducir en nuestro ordenador cuántico. Pues bien, ya vimos una técnica, en la que no vamos a entrar hoy en detalle, en la que si conseguíamos descomponer nuestra matriz A como una combinación lineal de puertas unitarias, entonces íbamos a poder introducirlo en nuestro circuito cuántico con la técnica denominada Block Encode. Hasta aquí todo bien, pero hay otras situaciones en las que queremos introducir en nuestro ordenador cuántico objetos más complicados, como es el caso de las funciones. Imaginemos que tenemos una función de R en R. ¿Cómo podemos introducir esto en un ordenador cuántico? Es decir, ¿qué clase de puerta, qué clase de operador va a introducir nuestra función en el circuito? Lo primero de todo va a ser definir qué es esto de una función en un ordenador cuántico. Hay diferentes definiciones, pero la que vamos a obtener es la siguiente. Imaginemos que tenemos un circuito cualquiera y observamos el estado final. Si graficamos las amplitudes, vamos a obtener algo como lo que estamos viendo aquí, una serie de barras con los números, en este caso del 0 al 7, ya que estamos trabajando con 3 qubits y la representación decimal iría desde el 000, que vale 0, hasta el 111, que vale 7. En este caso, como decimos, el 7 es el 111 y la amplitud es lo que va a determinar la probabilidad con la que vamos a observar dicho estado. Pues bien, nuestra idea va a ser utilizar esa misma gráfica para representar nuestra función. En este caso, imaginemos que tenemos una función de dominio 0, 1, es decir, todos los valores de x van a pertenecer a dicho intervalo y el resultado puede ser cualquier número real. El hecho de trabajar en 0, 1 nos va a hacer todo el proceso mucho más sencillo, pero dada cualquier función, la podríamos rescalar a dicho intervalo. Pues bien, el eje x de la gráfica va a representar los puntos en los que podemos evaluar dicha función y el eje y todos los posibles valores que dicha función toma. En particular, como estamos trabajando en el intervalo 0, 1, tendremos que rescalar el eje x. Y en este caso, simplemente dividiendo entre 7, por ejemplo, ya podemos garantizar que todos los valores están en el intervalo de interés. Veamos un ejemplo con la siguiente función. En este caso, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de x por los diferentes elementos de la partición que hemos realizado. Entonces, calculamos el valor y dicho valor lo introducimos en la amplitud de la función. En particular, ahora estamos trabajando con una función que es la distribución normal, la cual tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, en procesamiento de la señal cuántico. Por otro lado, también habría que garantizar que dicha función que estamos generando ahora mismo, añadiendo estas amplitudes, cumple que tiene norma 1, lo cual es un requisito imprescindible en el contexto de los ordenadores cuánticos. Simplemente podríamos realizar la operación y al final normalizar. Esta representación que acabamos de hacer realmente es muy sencilla. Hemos utilizado simplemente 8 puntos. Esto se debe a que el circuito era de 3 qubits, pero si seguimos aumentando el número de qubits, el nivel de aproximación que podemos conseguir para representar nuestras funciones va a ir aumentando considerablemente. En este punto se nos podría ocurrir decir, vale, pues vamos a tratar una función como un vector. Entonces, simplemente con técnicas como amplitude embedding, podríamos introducir la función en el ordenador cuántico. Amplitude embedding consigue crear cualquier estado de la siguiente forma, donde alfas son las amplitudes. Entonces, en nuestro caso, en el lugar de alfa, tendríamos que poner el valor de f de x. El problema de esto es que cualquier método de esta categoría tiene una complejidad exponencial, lo cual hace que esto no tenga mucho interés. Así que vamos a tratar de encontrar métodos que aprovechen propiedades de las funciones, pues por ejemplo sabemos que son suaves, continuas, no son datos totalmente aleatorios, para intentar hacer este embedding de forma eficiente. Aunque parezca que no está relacionado, la clave para entender esto será ir al plano R2. Ahí tendremos que recordar unos conceptos básicos, como qué es esto de un vector. Y un vector no va a ser otra cosa que una flecha apuntando a diferentes lugares del espacio. En este caso, estamos señalando al punto 3, 1. Pero esto de 3, 1 depende de la base escogida. Por defecto, solemos coger la base estándar, que vendría a ser el vector 1, 0 y 0, 1. Y por tanto, el punto es 3, 1, porque hay que aplicar tres veces el primer vector y una vez el segundo. Dado dichos vectores, a los que ahora vamos a denominar con beta1, beta2, decimos que forman una base porque dado cualquier punto V, se puede representar como una combinación lineal de estos vectores, donde tenemos unos coeficientes C1 y C2. Además, dicha base en particular es ortogonal, porque cumple que el producto escalar de los vectores es igual a cero, es decir, forman 90 grados. Pero es que además es una base ortonormal, porque la norma de cada uno de los vectores es igual a 1. Si nos estamos preguntando cómo podemos recuperar la coordenada, es decir, dado un punto en el espacio y dado una base ortonormal, ¿cómo podemos recuperar el coeficiente? ¿Cómo sabemos cuál es el coeficiente por el que tenemos que multiplicar? Pues bien, en este caso, simplemente tendríamos que calcular el producto escalar entre nuestro punto y el elemento de la base con el que queremos comprobar. Si os estáis preguntando de dónde sale esta fórmula, simplemente tendríamos que ir a esa ecuación original y multiplicar a ambos lados por el vector que nos interesa. Gracias a las propiedades de ortonormalidad, se puede comprobar que la equivalencia es lo que acabamos de enseñar. Algo que podemos tener presente es que la referencia puede cambiar. Podemos cambiar nuestra base. En este ejemplo, donde tenemos beta1 y beta2, que ahora van a tomar los siguientes valores, podemos comprobar que efectivamente es una base ortonormal. Entonces, por la fórmula de antes, podemos calcular los coeficientes asociados. Lo que querría decir que el punto que estábamos señalando antes ahora tiene otra representación, porque depende de otra base. Si hacemos la comprobación, podemos comprobar que efectivamente, multiplicando dichos vectores, obtenemos el punto buscado. Pero no perdamos de vista el problema que queríamos resolver, y era trabajar con funciones. Entonces, ¿no sería genial poder representar en un espacio las funciones? Por ejemplo, que el eje x sea la función coseno cuadrado de x, que el eje y sea seno cuadrado de x, y podamos representar funciones que sean combinaciones de ellas. Por ejemplo, en estas coordenadas tendríamos la función dos veces coseno cuadrado de x, más tres veces el seno cuadrado. O del mismo modo, en las coordenadas 1, 1, estaremos representando la función f de x constante igual a 1, ya que la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado es siempre igual a 1. Pues esta es la idea que vamos a seguir, pero con un poquito más de cuidado, ya que en este caso la función seno cuadrado y coseno cuadrado, aunque las haya representado así, no son perpendiculares. Y eso es algo que vamos a ver. ¿Qué significa ser perpendicular? ¿Qué significa que una función tenga norma 1? Pues bien, vayamos a ello. La clave de toda la idea está en darse cuenta que una función no es otra cosa que un vector de longitud infinita, pero en nuestro caso, por simplicidad, estamos trabajando con medidas acotadas y por tanto vamos a trabajar con una serie de evaluaciones de la función en los puntos de nuestra partición. Siguiendo la idea que hemos visto en dimensión 2, podemos definir una base como el conjunto de todos los betas con esta estructura, donde tienen todos ceros salvo un 1 en la iésima posición. Si hacemos el producto escalar, podemos ver que efectivamente siempre va a ser ortogonal, es decir, nos da igual a 0 y del mismo modo, si hacemos el producto escalar de un vector consigo mismo, vamos a obtener que el valor es igual a 1. Por tanto, esto es una base ortonormal. Sin embargo, si representamos estas bases como funciones, realmente no son funciones para nada interesantes, es siempre tomar el valor 0 salvo un 1 en cierta posición. Pero si queremos trabajar con cosas continuas, que al final es nuestro objetivo, esas funciones iniciales que queríamos generar, sería interesante poder crear, encontrar una base, un conjunto de funciones que fueran continuas y tuvieran estas propiedades de ortonormalidad. Este es un problema ampliamente estudiado por diferentes matemáticos y existe un gran abanico de familias de funciones donde se cumple esta propiedad de ortonormalidad. En este vídeo utilizaremos una que nos será particularmente de interés y es la familia de las exponenciales complejas, tal y como podemos ver aquí, donde el késimo elemento de la base tiene codificado dicho valor k multiplicando en el exponente. No voy a entrar en detalles de la explicación de por qué son ortonormales, pero para aquellos que tengan curiosidad voy a dejar una rápida demostración aquí a la derecha. Música Música El hecho de que estas funciones sean ortonormales tiene unas consecuencias muy importantes, y es que ahora cualquier función la podemos representar como una combinación lineal de estas funciones que acabamos de ver. Entonces, ahora la pregunta es, pues bien, dado una base, dado dicha base que acabamos de calcular, ¿cómo sabemos cuáles son las coordenadas de nuestra función? ¿Cuáles son esos coeficientes c que habíamos visto anteriormente que nos permiten encontrar dichas coordenadas? Pues bien, la idea es utilizar la misma fórmula que habíamos visto en el caso de vectores, es calcular el producto escalar entre el vector y la base. En este caso, en el caso de funciones, será el producto escalar entre f de x y cada uno de los beta sub 0, beta sub 1, beta sub n. Estas expresiones al final se pueden escribir como unos sumatorios y podemos reescribirlo como un producto matricial de la siguiente manera. Esta representación es especialmente interesante porque podemos ver que el cálculo de nuestros coeficientes c0, c1, cn no es otra cosa que aplicar una matriz concreta a nuestra función original. Esta matriz es lo que se domina como el cambio de base, y si sustituimos por los valores que hemos escogido, obtenemos la siguiente representación. ¿Os suena de algo esta matriz? Pues no es otra cosa que la transformada discreta de Fourier, uno de los algoritmos más importantes de toda la historia de la humanidad. Así que vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Para ello, escogemos una función cualquiera. En este caso, pues f de x igual a un medio del seno de pi x por x. Lo que vamos a hacer, antes de nada, es discretizar la función. Nosotros vamos a trabajar con un número finito de puntos. Entonces, vamos a coger 16 puntos, en nuestro caso, x espaciados. Con esto, podemos generar el vector de esos 16 puntos. Después de esto, aplicaremos la transformada discreta de Fourier. Entonces, lo que vamos a obtener es una serie de puntos. C sub 0, C sub 1, hasta C sub n menos 1. Por tanto, podemos representar nuestra función f como esa combinación lineal de cada una de las funciones de la base por el coeficiente que acabamos de obtener. Por tanto, a continuación, vamos a hacer la siguiente simulación. Vamos a ir añadiendo términos de ese sumatorio para ver cómo poco a poco, en cuanto lleguemos a ese n menos 1, obtenguemos la convergencia total de la función. En el caso de hasta sumar el término 0, únicamente el primer elemento, obtenemos una simple recta. Pero después, con los primeros términos, ya podemos ver cómo a poco nos vamos acercando. Ahora, en cuanto hemos llegado al valor 4, vemos un fenómeno bastante curioso, y es que, aunque sigamos sumando términos, nuestra función apenas se está modificando. Es como si solo los términos iniciales hubieran jugado un rol importante. Pero, sin embargo, miremos qué pasa ahora. En cuanto lleguemos al 14, la función vuelve a cambiar. En el 15 vuelve a cambiar, y en el 16 finalmente consigue adaptarse totalmente a nuestra función. Esto se debe a que las funciones en la base de Fourier son funciones periódicas, ya que son exponenciales complejas, y aquellas que se sitúan en la mitad cumplen que tienen periodos muy cortos. Son funciones que oscilan muy rápido. Y eso no es un comportamiento característico de las funciones continuas, suaves, que estamos intentando aproximar. Por eso, en estas situaciones, esos coeficientes tenderán a tomar valores próximos a 0. Pues con todo esto ya estamos listos para resolver nuestro problema, que era codificar, dada una función f, encontrar una puerta tal que las amplitudes finales generen dicha función, tal y como podemos ver en este ejemplo. En vez de 3 qubits, vamos a trabajar con 6 qubits, ya que esto va a hacer las cosas mucho más interesantes. Por tanto, la primera aproximación sería, como dijimos, generar todos los puntos, y simplemente hacer un amplitude embedding de esos 64 puntos. Sin embargo, la estrategia va a ser la siguiente. Antes de nada, vamos a aplicar la transformada de Fourier, y esto nos va a dar una serie de coeficientes. Por tanto, en lugar de codificar los términos de la función, lo que vamos a hacer es codificar los coeficientes de Fourier. Y después, si en el circuito cuántico aplicamos la transformada de Fourier inversa, vamos a obtener la función que estábamos buscando. Y en particular, la transformada de Fourier inversa coincide con la QFT, la Quantum Fourier Transform, que podemos poner en nuestro circuito cuántico de forma eficiente. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿no estamos utilizando los mismos recursos? ¿Hemos codificado otro vector de tamaño 64? Pues bien, la clave es usar lo que hemos visto anteriormente, y es que al aproximar funciones suaves, todos los términos centrales apenas van a tener una significancia. Por lo tanto, podemos simplemente deshacernos de ellos, y tratar de codificar el siguiente vector, donde estamos eligiendo los cuatro primeros coeficientes, y los cuatro últimos coeficientes. En este caso, ya tenemos un vector de tamaño 8, por lo tanto, lo podemos codificar únicamente en tres qubits, consiguiendo una mejora muy significativa. Sin embargo, este vector realmente equivaldría, si miramos el estado cuántico general, a haber codificado el estado en los ocho primeros elementos, y luego poner todos ceros. Sin embargo, el estado que estamos interesados, es ese que tenemos en verde, donde los ceros están situados en medio, y los cuatro primeros se sitúan a la izquierda, y los cuatro siguientes al final del todo. Pues bien, este es un ejercicio muy enriquecedor de pensar, y es que si ponemos estos tres, control-noz, que estamos viendo aquí, vamos a conseguir justamente ese desplazamiento. Os invito a pensarlo, simplemente relacionando el número en binario, y cómo tendríamos que hacer para ir desplazando a la derecha dichos términos. Así que ahora, para acabar, os voy a dejar tres simulaciones con funciones distintas, donde de seis qubits hemos hecho esta aproximación únicamente con tres. Gracias a nuestro amigo, Furier. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que os haya parecido interesante esta idea de juntar funciones, Furier y la computación cuántica. No olvidéis que si queréis apoyar al canal de forma mucho más directa, siempre podéis hacerlo a través de Pattern. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!